Hola a todos, esta semana en Biblioteca de Aplicaciones para iPhone os presentamos la aplicación BOOMP, una manera de pasarnos información entre iPhones y iPod Touch. Esto lo realizaremos bien por vía Wi-Fi o bien por nuestra conexión de datos. ¿Qué nos podemos intercambiar entre iPhones gracias a BOOMP? Pues fichas de los contactos, no sólo nuestra información que podremos establecer desde este botón buscando nuestra ficha o también podremos intercambiarnos la información de otros de nuestros contactos. También por supuesto como podéis ver de redes sociales que lo veremos un poquito más adelante. Vamos a poder intercambiarnos también fotografías de nuestro carrete simplemente añadiendo las fotos buscaríamos la imagen en cuestión, se la seleccionaríamos y automáticamente estaría preparada para pasarlo al otro iPhone. También podríamos incluso hacer fotografías directamente y añadirlas en BOOMP. En las redes sociales nos podríamos conectar tanto a Facebook, a LinkedIn o a Twitter para conectarnos, intercambiar esos contactos entre los dos usuarios que nos vayamos a conectar o también directamente comparar los usuarios que tenemos en común. Simplemente en Twitter por ejemplo meteríamos nuestros datos y se conectaría a BOOMP. También vamos a poder compartir incluso eventos del calendario que se añadirán nada más aceptarlos en nuestro ICAL, nuestros calendarios del iPhone. Esto que parece pues algo un poco complicado vamos a ver como no es nada difícil y es que directamente después de comprobar que toda nuestra información está correcta os vamos a mostrar cómo lo hace BOOMP. Y es que lo realiza conectando los dos iPhone o iPod Touch por medio como decimos de la conexión Wi-Fi o bueno en este caso de la red de datos al ser dos iPhone simplemente chocando los dos dispositivos. Seleccionamos una fotografía para ponernos como ejemplo y vemos como automáticamente nos pide confirmar esta conexión y ya tenemos la fotografía traspasada al otro iPhone. Si queremos traspasar o digamos conectarnos a nuestros perfiles de redes sociales como es Twitter, chocamos los dos iPhone, nos pide la confirmación y automáticamente ya nos va a permitir añadir este otro contacto a nuestros seguidores de Twitter y también por qué no comparar nuestros amigos en esta red social para ver si tenemos alguna coincidencia. También podremos pasarnos nuestras fichas, nuestra información para que automáticamente la tenga el otro contacto en su iPhone sin tener que escribirla a mano. También vamos a poder pasarnos eventos de calendario como os hemos explicado. Simplemente aceptaríamos y como vamos a comprobar ya lo tendremos añadido a nuestro iCal. Es una manera muy fácil y muy sencilla de conectarnos a otro teléfono o otro iPod Touch para tener toda la información compartida en un segundo.